Pues rápido, antes de que se ponga el sol, vamos a empezar a hacer las rutinas de ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos la barra termina antes de que se vaya el sol! ¡Vale! ¡Mañad más! ¡Suscribirse! ¡Aquí para verme sufrir! ¡Pue un like para apoyarme y que siga entrenando! ¡Y hasta mañana! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.